bueno aquí se encuentra el agujero en la parte positiva de la chapa calvanizada ya fue reparada en alguna oportunidad anterior bueno ahora les voy a mostrar cómo realmente se hace la reparación se embebe un pincel con la resina se pasa por la bien cargadito se pasa la resina por la superficie del parche que vamos a colocar vamos a pegarle una reforzada a todo el parche en sí ya fue reparado en otra oportunidad y ahora hacemos un corte en la lana de vidrio esta es la lana de vidrio se hace un corte en la lana de vidrio y se aplica arriba del agujero lo que tiene de bueno la fibra de vidrio con cuatro horas de sol seca completamente y arriba para proteger a la lana de vidrio del sol y la resina una vez que esté seca colocamos un gel coat color blanco que rechaza la... como ustedes verán no ocupa espesor y la fibra de vidrio es un material que mientras no quede al desnudo el sol no la come no la rebaja esta es la reparación que se realiza con con lana de vidrio y resina cuando seca se transforma en un plástico reforzado si le damos una terminación color blanco con un gel coat él adquiere fortaleza y protege a la lana de vidrio de que el sol no la coma porque ustedes saben que el sol es la fuente de energía más poderosa en todo el universo y por consiguiente es tan fuerte que destruye todo destruye si ustedes dejan una pieza de algodón en seis meses queda de verano queda destruida totalmente bueno este es el parche con la fibra de vidrio gracias